tiene pues un modelo de soporte global que tiene pues 24-7 pero los casos críticos tienen continuidad global, solo esto ¿por qué? porque realmente no todo vale lo mismo, es decir, tú puedes tener un problema en Google Cloud y según el problema que tú estés reportando, entra en un nivel de criticidad distinto, tienen cuatro niveles de criticidad los que son críticos de verdad que son porque no funciona algo de Google Cloud y tú te has dado cuenta, es decir oye, no me deja crear máquinas virtuales y no es un problema tuyo, es que realmente no deja crear máquinas virtuales no es normal que eso pase esos tienen continuidad global, quiere decir que aunque pasen las horas, no termina porque en España termina la jornada laboral, sino que están 24-7 solucionando este problema y luego, según la criticidad y el nivel de soporte que tengas contratado, se comprometen hasta en 15 minutos tener la primera respuesta significativa, ya sea por una call o por una vía telefónica pero esto todos ya sabéis cómo funciona esto es según Cuánta Pasta Pá